No va a haber troika, no va a haber hombres de negro, porque no estamos en 2010 y eso lo tenemos también todos muy claro, pero claro que tiene que haber condiciones. Pero es que en nuestra relación en Europa, en temas económicos, en temas de fondos estructurales, en temas de fondos de cohesión, en ayudas de Estado, en derecho a la competencia, siempre hay condiciones. Es que yo no conozco ninguna relación donde no haya condiciones. Aquí la cuestión es qué condiciones, cuáles van a ser estas condiciones. Nosotros nos sentimos muy cómodos con una discusión de condiciones en las que hablemos de cuáles van a ser las prioridades sobre las que se va a gastar esta financiación. Tenemos bastante claro y no solo lo tenemos claro, es que lo estamos poniendo en marcha. Descarbonización, digitalización, inclusión. Si usted mira...